En esta ocasión estamos trabajando en el cultivo de bananas. En esta zona, en lo que es la provincia de Jujuy y Salta, contamos con una superficie de 2.500 hectáreas. En la zona está produciéndose fruta después del invierno, que sería octubre, noviembre, hasta enero, febrero, y después hay dos picos, antes del invierno y después en el verano. Este ensayo que estamos trabajando actualmente es un ensayo bajo cubierta, banana bajo cubierta, que empezó el año pasado, en septiembre del año pasado, y se obtuvieron los plantines de cepas de las bananas del grupo Cavendish en octubre y se trasplantó el 27 de octubre. El ensayo se llevó a cabo con el grupo Cavendish de bananas, son una planta seleccionada genéticamente y otras son las que tenemos hace muchos años en esta zona. Se están haciendo comparaciones con dos tratamientos, que uno es la malla Silver, es una malla con fibra de aluminio, y el otro tratamiento es con media sombra al 80%. La pantalla térmica Silver en realidad lo que hace es reflejar la incidencia de la luz solar y deja pasar una luz difusa. Eso permite a la planta tener mayor fotosíntesis y resguardarse de la alta radiación solar. La media sombra, por otra parte, en las temperaturas altas, nos da un sombreado, pero lo que sí tiene mayor porosidad es la malla Silver. La media sombra, por otra parte, en las temperaturas altas,